Prensa Argentina dio picante análisis de la derrota peruana y golazo de Ener Valencia. Perú se aleja del próximo Mundial. Así iniciamos con el video futbolero del día de hoy. Empezamos con toda la energía aquí en Gol Viral. La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo y obtuvo una derrota en condición de visitante ante su similar de Ecuador en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Fue un 1-0 en contra que la bicolor recibió y que la hundió aún más en el fondo de la tabla del proceso clasificatorio, complicando las chances para llegar a la cita mundialista. En ese sentido, Eddie Fleishman despotricó contra Jorge Fosati por el desenlace en Quito y el plan de juego desplegado en el campo. A través de sus redes sociales, el periodista deportivo cuestionó el planteamiento que ordenó el entrenador urugayo. Plan de juego de Perú, no recibir goles. Propuesta cuando se va perdiendo. No hay. Necesitaba llegar con toque y habilidad. Optó por el pelotazo. ¿Desequilibrio por fuera? No. Los extremos Grimaldo y Reina no juegan. Otro partido sin remates ni gol. Horroroso. Indicó en primera instancia en su cuenta de Twitter. De la misma manera, criticó con dureza que la intención ofensiva de la blanquirroja sea solo el lanzamiento de balones a los delanteros. La fórmula de ataque de Fosati. Que la tenga la defensa. Mandar dos o tres puntas y que les lancen pelotazos. Muy pobre y mediocre irá colgarse los once del travesaño a aguantar el cero per sécula seculorum. Comentó. Eso no fue todo. Ya que al término del primer tiempo de este partido, Eddie Fleishman puso énfasis en que lo único que resalta en la selección peruana es su capacidad para no recibir goles, algo que se quebró con la anotación de Ener Valencia a los 54 minutos, además de arremeter por las limitadas ideas en el ataque. Lo mejor del PT, el cero en arco propio. Como se apuntó antes, es consistente mientras no le hagan gol. Ese es su plan de juego. En campo rival Perú no dio cuatro pases seguidos. Nula propuesta de ataque, precisó. Asimismo, el conductor de Willax Deportes señaló que el modelo de juego de Jorge Fosati, 3-5-2, no encaja con los jugadores que tiene el combinado patrio. Cuando se tiene una sola idea, recibir un gol trastoca el único plan que es defender. De propuesta ofensiva a su 3-5-2 no le brota una sola idea ni en broma. Al pelotazo y sin extremos prefiere. Ni modo, él es el técnico. Acotó. Perú y una derrota para el fondo de las eliminatorias 2026, y es que Perú viajó a Quito con la consigna de obtener una victoria que le permita seguir con vida en las eliminatorias 2026. El empate 1-1 con Colombia en Lima ilusionó a una hinchada debido a la entrega y competitividad mostrada por los futbolistas, siendo Sergio Peña uno de los puntos altos. Pero ante Ecuador, los jugadores nacionales estuvieron en su propio campo esperando el contragolpe. No obstante, cuando recuperaban el balón no tenían ideas y tampoco hubo conexión entre los mediocampistas ni los atacantes. El arbitraje también influyó para que la bicolor se vea limitada, debido a las tres tarjetas amarillas exhibidas en el primer tiempo. Bajo ese panorama, Jorge Fosati ejecutó tres cambios en el entretiempo, en Pero, no hubo mucha variación. Más bien, Ener Valencia abrió el marcador con un golpeo de cabeza tras una asistencia de Alan Franco a los 54 minutos. Eddie Fleishman sobre Jorge Fosati y Ricardo Gareca. A la selección peruana se le ha complicado el rumbo en las eliminatorias 2026. Las chances se han minimizado al estar ubicada en el último lugar de la tabla. Sin embargo, Chile tampoco la pasa bien luego de que perdiera de local ante Bolivia, en un duelo donde Ricardo Gareca ha sido cuestionado y criticado con mucha dureza. Por ello, Eddie Fleishman lanzó un irónico mensaje para un cambio de entrenadores entre la bicolor y la roja. No querrá Chile un canjecito, escribió en Twitter. A Perú. Sí, Ecuador. El equipo de Sebastián Beca Cese. Ecuador-Perú, la primera victoria de Beca en el banco. Fosati del otro lado, lo saludaba el experimentado técnico uruguayo, ¿no? Que fue uno de los primeros en recorrer el rumbo. Mirá, Pedro Gallés se tapaba a esta, Hendry Páez. ¿Qué tapado? Mirá, la joya del fútbol ecuatoriano. El jugador que está próximo a irse ya al Chelsea. Cada vez le falta menos. Mirá, otro de la Chelsea. ¿Dónde está? ¿Dónde está adentro? ¿Sabés quién cabeceó? Los pesitos adentro, me parece que la pelota afuera. ¿Sabés quién cabeceó? ¿Quién? Félix Torres. Bien. Te suena la película, ¿no? ¿Te acordás del histórico, Félix? Claro. Bien. Te suena la película, ¿no? ¿Te acordás del histórico, Félix? Claro. La cadés. La línea, muchachos. No, no. Pérense a Estupiñán. Qué rápido se la sacan de encima. De un lado y para el otro, Angelo Preciado, cabezazo. Mirá, otra de Gallese. Perdón. Si fue Angelo Preciado a un lado y Estupiñán del otro, de lateral a lateral. Estas son cosas muy de Becachese, ¿no? Por supuesto. Las bandas. Las bandas. Vamos las bandas. Segundo tiempo. Se jugó en el estadio de Liga, ¿no? Sí. Sí, señor. Centro al área, Alan Franco. ¡Buena, Edna! ¡Gol! Mirá, esos festejos. ¿Dónde? El Atlético Mineiro. Sí. ¿Eh? ¿En el Valencia? No, es del Atlético Mineiro. Ahí va, veá. El cabezazo de Enner. Pudo brasileño pleno, ¿eh? Todo. Todo Brasil. Todo costado. Gallese que dice, mirá por qué cerquita que estuvo. Bueno. Igual sacaste una de adentro, Gallese. Dos, no. Segundo. Grito en el año. Con la tri. Zambrano. Bueno. Enner querró el penal contra Argentina en la Copa América. Si no... Correcto. Bueno. Enner se va a ir reemplazado para que ingrese Kevin Rodríguez. En este equipo, Kevin Rodríguez, joven delantero, potente. Otro de los buenos proyectos que tiene el fútbol ecuatoriano. El que le hizo el gol a Argentina en la Copa América. Y enner Valencia, experiencia pura, ¿no? Que lo dejó afuera River de la última Libertadores. Para goles. Final de juego. Gana Roja dice, hasta acá llegamos. Uno tiene jugadores de nivel, pero además tiene la humildad de los grandes. Uno como entrenador se siente orgulloso. Así que la vida lo premió con lo que realmente merece, ¿no? Con un gol, con los tres puntos. Para que pueda celebrar junto a su familia, sus amigos. Y también con todo el Ecuador. Que sé que muchos nos apoyan y nos quieren. Lo importante es el presente. Hoy conseguimos una gran victoria. Contra un rival durísimo. Que no sé si hacía tres o catorce años que no se le ganaba. Que además lo hicimos de una manera muy contundente. Que nuestros delanteros son nuestros primeros defensores. Y que nuestros defensores son nuestros primeros atacantes. Porque son los que inician el ataque. Bueno, vamos a repasar entonces también diferente acción. Diferentes compromisos, eliminatorias. Nos vamos a lo que fue la victoria de la selección ecuatoriana frente a Perú. El abrazo hoy entre Sebastián Becasés y Jorge Fosati. Un Fosati que se ilusionaba con poder rescatar algo en condición de visitante. Después de que la realidad es que Perú mostró cosas positivas. Y me decomina por algunos jugadores en ese partido frente a Colombia. Que lo hacían, por supuesto, ilusionarse. Ya para afrontar ese duelo en la altura. Allí en el Rodrigo, más cercano de la ciudad de Quito. Y un Ecuador que venía de perder frente a Brasil. Es cierto que no fue el mejor partido de la Canaria. Pero había sacado una victoria. Bueno, Ecuador se complicaba en ese inicio de arranque entonces del ciclo de Casice. Es la primera llegada de la selección local. La segunda mejor respuesta es el tiro de esquina. Y la atacada de Galese. El centro de Stupiñal. Ángel Apreciado conectando de cabeza. Y de nuevo Galese. Que otra vez atajó muy bien en ese par de llegadas allí sobre el de primero. Ahora vamos a la segunda parte. Alan Franco, uno de los jugadores que tiene la confianza de BKC. Se enviando el centro. Y apareció el goleador en el Valencia. Para vencer precisamente a otro hombre de experiencia como lo es Valencia. Segundo aboglito de gol en el año con la selección entonces para el jugador que está en el fútbol de Brasil. Puntualmente en el límite de Porto Alegre. Siguiendo compañero de Rafael Santos Borré. Pero ahora sin tanta titularidad como antes. A partir de la llegada precisamente de la máquina. Entonces fue una llegada convertida en un triunfo frente a Bolivia. Partido amistoso. Fue victoria por la victoria de la tri frente a Perú. Perú que sigue último entonces en este camino rumbo a la semilla. Y bueno mis amigos futboleros gracias por vernos. Y ya sabes que puedes comentar en la cajita de abajo sobre la derrota de Perú ante Ecuador. Nos vemos pronto aquí en este tu espacio. Gracias. Gracias.